¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy FromBuenot y bienvenidos a Astrobot Vamos a continuar, tenemos nueva galaxia que explorar Vamos a ir directamente a la galaxia serpiente, camino silbante Bueno, para mí es una serpiente, tendrá que ver con el triángulo Oye, ya vamos, tengo unas ganas increíbles de ver lo que sucede ahora Ahí está, le está sacando brillo ¡Uff! Vale Ahí está la primera parte, es un casino Y evidentemente la serpiente que sea el monstruo final Como decía chicos, me encanta el tema de la vibración, lo tienen conseguidísimo Hay tres personajes aquí de Playstation O bueno, tres personajes que no son Astrobot en sí Le damos ahí caña, me encanta Cuidado porque no sé si nos podemos chocar con alguien Creo que tiene pinta de que sí Vale, intento esquivarlos, lo que pasa es que esto De la sensibilidad va a su rollo Y esto del casino está chulísimo, eh A ver, algo aquí Si le damos un super golpe No, ¿verdad? Vale, no hay nada, simplemente es caminar Me encanta Uh, hola Perfecto, aquí tiene que haber algo Lógicamente El superpoder Tenemos superpoder, chicos ¿Cuál es? Eh, la, la visión pro Hermano A ver, espérate Vale, podemos poner las cosas a cámara lenta Ok Aquí podemos pasar, ¿no? Y esto Tiene que haber algo, ¿no? Vale Creo que esto es Para subir aquí, eh Míralo Somos unos cracks, eh El primero Lo hemos conseguido De, 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 de chiripa ¿Vale? Porque no me lo esperaba No es broma, eh Pensaba que era otro sitio ¿Puedo saltar? No puedo Pero sí puedo subir aquí Vale Puedo pegar a esta gente Típico Si hago así También me dejaría subir Tiene que haber algo aquí, ¿no? Vale, tranquilos Aquí hay algo raro ¿Qué carajo es eso? Eso es un arronar bot Bueno, da igual Perfecto Aquí no hay nada, ¿eh? Pensaba que sí Vale Hemos dicho Vale Rompemos los cuadrados Se ve increíble, ¿eh? Aquí abajo se puede entrar abajo del agua Vale, no No te dejas subir No, no te dejas bajar Cuidado con los pinchos Ahí está Me encanta lo de lotados Porque veo aquí lotados Como si pudieras hacer algo Pero en teoría No te dejas hacer nada Ahí está Moneditas Y creo que aún así Hemos conseguido todo, ¿no? La mayoría de cosas Estoy intentando volcar Cosas ocultas Más allá de los despines Me encanta esto De pegarles ahí Y de repente Chuchuchuchu Vuelve todo Perfecto Está increíble Ok Aquí sin trabajar ninguno ¿Eh? ¿Te imaginas que podemos tirarle? Oye, oye, oye La ha recuperado, ¿eh? Vale Entremos hacia dentro Hemos conseguido por lo menos El primero de los Astrobots O de los bots Y No todos son astros Creo que aquí hay que Buscar la frecuencia exacta Para que nos toque Esto de aquí Perfecto Creo que si completamos todas Podemos ganar, ¿eh? Una o así Espérate, espérate Vámonos No Es que sabes cuál es el problema Que tenemos que parar lo justo Ha pasado Ahí hay un bot Venga Ahora Nos sale el bot Perfecto Y tenemos el siguiente Creo que podemos hacer todas, ¿eh? Todas así Por cierto, aquí hay algo detrás Hay un número La número 4 creo es No sé si en todas habrá algo detrás Pero bueno Vamos a probar porque en las máquinas Algo me dice que hay cositas ocultas Como veis Hay como una especie de sombreritos y todo Aquí no hay nada Sí Míralo ¿Y esto es un saltador? Ah, mira el triángulo ¿Cómo no? Aquí para echarte la foto, ¿no? Y... Espérate, espérate, espérate Somos como la máquina Y nos tocará el 7 Espérate ¿Esto es lo que se ha dejado ahí súper, súper locos? Ahí hay robot rana Hay muchas cosas, ¿eh? Igualmente vamos a ver esto Nada Una, dos y ahora No, me he pasado un poquito No me da tiempo, chicos Voy muy adelantado, creo yo Una, dos y ahora Perfecto, moneditas Nada A ver si lo activamos Una, dos y ahora No Vale, cuidado Maldición, ¿eh? Espérate, podemos tirar otra vez, ¿eh? Lo que pasa es que claro, tengo que poder verlo mejor, ¿no? No No, otra vez no No Es que se quedan justos, chicos Siempre lo paro justo Una, dos y Una, dos y Nada, chicos Siempre me salen los azules, ¿eh? Venga Ah, van a venir blancos Nada Es que es imposible parar esto bien, ¿eh? Ahí está, por fin Me he tenido que concentrar un poquito Pero lo hemos conseguido Ahora hacer caja, ¿eh? O sea, si tenías que sacarlas todas Vale, dicho esto Tenemos que intentar llegar ahí arriba, ¿eh? No sé cómo A ver A ver aquí Aquí hay otro cable, ¿cómo no? Con otro tampolín Vale Esto es lo que quería que hiciéramos ¿Esto era todo? No creo, ¿no? A ver, se puede subir ahí arriba Eso está claro, ¿eh? No sé de qué forma Pero estoy seguro Vale Que se podía subir bien Vale, supongo que por aquí Vamos por aquí Aquí podemos llegar, lógicamente No veo nada, ¿eh? Y arriba supongo que no podremos llegar Por desgracia, pero Por aquí debemos de poder hacer algo, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Pensaba que no había ruleta Normal, chicos Me he dado cuenta cuando he saltado Me he dado cuenta cuando he saltado, chicos Maldita sea, ¿eh? Vale Vamos a cargarnos a estos Y ahora en serio Vamos a ponerlos rápidos Que quiero Me está gustando el tiempo En modo lento Vale Golpeamos a este Otro que se viene con nosotros A este lo golpeamos bien Vale, aquí lo que evidentemente hay que hacer Es Aquí Y aquí tenemos La primera pieza Dime que es la primera Sí, es la primera Vale, aquí lógicamente Maldición Que casi me caigo, ¿eh? Cuidado Vale La enfocamos para allá Ahí está Perfecto Por aquí atrás no habrá nada escondido Yo siempre busco cositas Para ver si encontramos algo Que nos interese Uf, cuidado, ¿eh? Vamos aquí Vamos a por este Perfecto Chicos Somos más tramposos Haciendo esto, ¿eh? Me siento súper mal Aunque está súper divertido esto Pero es como Como si estuviera chetadísimo, ¿eh? Vale Esto se puede esquivar Sin ningún problema, ¿vale? No hace parte de ser un genio para esto Aquí abajo tiene que haber algo, ¿eh? Mira lo que hay Uy Vale, quédate quieto y ya está Eh, eh, eh ¿Cómo que no? Me tendría que quedar en el círculo Qué fuerte, chicos Qué fuerte Esto ha sido trampa, ¿eh? Vamos, no me gana esto Le he recogido la ficha, ¿no? Pues ya está No voy a bajar por una moneda Vale Cuidado En serio, qué estafa De verdad, qué estafa ¿Hay algo por aquí abajo? Hmm Parece que no Aquí tampoco Me está tirando cartas El señor este No Ah, no he saltado, chicos No he saltado Tengo la manera de saltar, ¿vale? Y poder hacer doble salto Dispara, dispara, dispara El lagarto Que esto tendría que ser lo complicado A ver, aquí Tira cartas Golpeamos Y ya está, ¿vale? Cuidado ahí Vamos Yo que soy aquí Todo un crack Punto del checkpoint Tiramos de esto Y se abre la puertecita, chicos Uy, el camaleón, ¿eh? Qué loquito Aquí vamos por ahí Golpeamos Golpeamos Expulsamos esto de aquí Esto también Y veo ahí al fondo Lo de la Playstation Que me encanta, ¿eh? Vale Trampolín Vale Lo tenemos Esto es un sitio secreto A ver, por ahí hay más cosas Pero supongo que podremos volver Espero que podamos volver ¿Eh? Vale ¿Esto es todo? Vale No sé si pasa algo Por tirar todo esto Abajo Yo es que he visto al otro Llorando Había uno rojo Pero bueno, da igual Pongo rojo Tampoco me va a complicar La verdad He conseguido el personaje Estaba por ahí escondido Así que Con eso Como que me Me conformo ¿Vale? Llamo a este Cuidado, ¿eh? Aquí sabía yo que íbamos a tener que parar ¿Cómo llegamos allí? No tengo ni idea, ¿eh? Vale Cuidado Vale Lo tenemos No Me ha hecho trampa, ¿eh? No sabía que iba a salir eso Vale Perfecto El trampolín lo tenemos aquí también Vale Menos más que tenemos el reloj detrás Vale Me encantan los malos estos de las cartas Ponerlos a cámara lenta Es súper satisfactorio, ¿vale? Vale No sé para dónde hay que ir Vale Espérate, espérate Que creo que no me ha quedado claro del todo ¿Cómo lo vamos a hacer? Sube, 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 sube Este es el de Persona 5, ¿no? Hemos perdido un par en el camino Hemos perdido un par Y no sé dónde, ¿eh? Que es lo peor Hay algo por aquí que hayamos dejado Chicos, seguidla ahí arriba a lo mejor Algo por ahí arriba Chicos, he perdido un par Y no sé en qué momento he perdido un par Pero creo que esto es para ir allí Ah, no, esto es para ir allí Va, un inbromo Vamos a ver He llegado de milagro, ¿eh? Pero en serio Aquí falla algo, ¿eh? Vale Cuidado, cuidado 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 Lo sabía, ¿eh? Vale Me falta un par No puedo Quítalo No puedo tampoco Tienen que caer los tres Si caen los tres A ver Ahora Vale, por lo menos por aquí está bien Pero los que me faltan, chicos A lo mejor los consigo ahora Eh... Vale, tengo que ir subiendo, ¿eh? Una, dos y... Ahora Es que la verdad Yo también me gusta complicarme, ¿eh? A veces las cosas sencillas Me complico un montón Vale Vale, golpeo aquí Subo por aquí Yo te lo sigo diciendo ¿Dónde están los que me faltan? Porque los estoy intentando observar Y diciendo No me he saltado nada, ¿eh? Cuidado Vamos aquí Sí, pero esto no me convence a mí, ¿eh? No puede ser, chicos Pero si es que no me he saltado nada Pero nada de nada Estoy mirando hacia abajo Estoy mirando hacia todos lugares Pero me he saltado algo Y solo he recuperado A un personaje de PlayStation, ¿vale? Un personaje oficial No, perdona, dos Dos personajes Pero me he saltado a alguien ¿Vale? El de persona Este es el de persona, seguro Pero me he saltado a algo, ¿eh? He fallado He fallado He fallado Se me ha ido a venir la cabeza No sé Lo prometo No sé Cómo me los he dejado ¿Vale? Lo opero Cuatro, cinco Cinco, grancillo Perfecto Ciento uno Pero he perdido muchísimos, ¿eh? Esto habrá que hacerlo Con tranquilidad De momento Mira, tenemos el robot de Astrobot Que este creo que lo vimos Liberar al gran hermano Y a este de aquí, ¿vale? De guerra termal No sé cuál ir Supongo que debería ir Al de guerra termal Sí Vamos a ir Sí, de primeras Ah, por De guerra termal primero Y a ver Que así no ha sido increíble Aquí estamos Un super patito El poder del Para el tiempo Está bien, pero Pero No sé dónde he perdido A los personajes Se lo prometo A ver No sé que estén Muy, muy escondidos Como puede ser aquí Por aquí, evidentemente Imagínate Yo no hago esto Pues evidentemente Los pierdo Vale, imagínate Las alturas que me pongo yo Para poder buscar A personajes que me falten Mira, aquí hay un cabelcito Monedas Pensaba que habría algo Que me iba a solucionar La vida, ¿eh? Pero que no Patito de goma Ah, mira Aquí hay uno Que te intento Liberal Pero es que no me deja Vale, ahora sí Vale Bot rescatado El primero Menos mal Porque llegamos a perder El más fácil de todos ¿Eh? ¿Me puedo ir en el patito? Quiero ir en el patito Espera que no me dejáis Vale, caemos Con un super salto De 10 Dime que voy a hacer Un bot ninja ¿Qué carajo es esto? ¿Puedo absorber el agua? Dime que sea A ver ¿Y por qué al pasar por ahí? Bueno, voy perdiendo agua Creo Pero soy como un super bot Gigante, ¿vale? Que pueda absorber mucho Tengo que mojar esto o algo Vale, a lo mejor es que lo que tengo que hacer Es mojar A mis compis ¿Eh? A ver, dame un segundito Aquí es con un super giro Seguramente para tirar agua Pero entonces eso quiere decir Que si yo hago aquí esto Ajá Sabía yo que pasaría algo ¿Eh? Lo que pasa es que no he conseguido Mojarlas a todos Pero esto me está diciendo Ajá Míralo, ¿eh? Me imaginaba que iba a ser algo así Espérate Porque entonces eso quiere decir Que aquí voy a tener que hacer lo mismo Vale Para aquí no es que vaya perdiendo agua Es que tengo que soltar el agua Para hacer Que estas cosas se llenen de Evidentemente saltitos y cosas así Igual que las esponjas No me fastid... ¿En serio? ¿Really? Oye, qué troleada me he metido Ahora que iba a volver a subir Vale, pues ya que me has troleado Voy a mojar esto otra vez Debería haberme dado De tiempo de sobra, ¿eh? Me siento estafado ¿Por qué? Porque he subido Y debería haberme tiempo, ¿eh? Vale, arriba de momento No he visto nada más Aquí evidentemente Si necesitamos agua Será por algo ¿Vale? Esto supongo que es para poder Ser más destructivo en algo Vale Puedo apagarlos Si son enemigos de fuego Así que no pasa nada Pilla todo el agua ahí Vale, creo que... A ver, un segundo Si me meto ya recargo el agua Sin tener que agacharme Vale, sí, 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 sí Vale, pensaba que tenía que expulsar Los gatillos Vale Tengo que tirarles el agua, ¿eh? Pensaba que podía pasar Pero tengo que tirarles sí o sí el agua, ¿eh? Mal dicho esto Perfecto Es como llevar a un supergigante, tío Ahí lo he reventado Por aquí hay algo oculto Debajo del río Alguna cosita que se nos olvide, chicos Que tiene toda la pinta Que siempre me ha faltado Eh, mira aquí Perfecto Este es el segundo El segundo, bien Bien, 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 bien Vamos practicando, ¿eh? Menos mal porque me iba a ir No me he dado cuenta, ¿eh? Espérate Ahí está Vamos a abrir bien esto Oh, qué gustazo, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Siempre me gusta mirarlo todo Ahí está Que luego nos dejamos cosas Ahí tenemos algo para meter agua segura, ¿eh? Vale Puede ser que sea un camino alternativo Vale Ahí está Esto me recuerda mucho a la montaña esta del Kung Fu Panda, ¿eh? Donde estaba el... El señor este Que luego se va Away, creo que era No me acuerdo ya ni cómo se llama Pero bueno Vamos por aquí Si toco esto Supongo que me retrasará Moriré y esas cosas A ver Salta ahí adentro, pequeño Es un poquito raro lo de la esponja Vale Y esto Supongo que habría que intentar limpiarlo Sea como sea, ¿no? Pero Creo que voy a pasar Voy a llenarme de agua A lo mejor lo que tendría que haber hecho Es hacer así Ya me lo he cargado todo Tiene Tiene toda la pinta No sé por qué, ¿eh? A ver Por aquí está roto Y me sospecha Y parece sospechoso Que esté roto Pero bueno Si no pasa nada Yo continúo por aquí Plan pequeñito Agua aquí No hay agua No hay agua Y todos nos intentan atacar Increíble Pego bolsas de basura Y no sé por qué Creo que voy a tener que limpiar eso ¿Eh? Vale Estoy aquí Vale Vamos a limpiar el cuadrito ahora Ahí está Perfecto Me encanta esto, ¿eh? Mira, allí también habrá que hacer algo Seguramente A ver Wow, wow, wow Que nos ha tirado fuera, ¿eh? Un poco más y nos tira fuera, ¿eh? No llego, chicos Ah, vale Ya decía yo Estoy diciendo no llego A levantar A trabajar, hombre Ahí está Este es el cuarto El cuarto Vamos bien, ¿eh? Por una vez podemos decir Que vamos bien y tranquilamente Vamos aquí Pillemos agua Para las esponjitas Wow Increíble Saltamos, saltamos Ah, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Vale, espérate Voy a mojar a estos Para que se les bajen los humos Voy a ir un segundito Por aquí Que tiene pinta Que hay algo, ¿eh? Vale, aquí hay algo Que me dice Que puedo llegar allí No sé por qué Debería poder llegar allí, chicos Es que me lo está diciendo Estoy seguro Que hay algo Que me dice Por allí Ahí hay algo Que a lo mejor Podemos apagar Así que Voy a intentar Apagarlo A ver qué sucede Eso ahí arriba Lo veis No puedo No puedo, chicos Es que no puedo A lo mejor Falla algo, ¿eh? Y sí que lo estoy haciendo bien Mira, por ahí hay otro De los que se caen Si te dais cuenta Aquí tenemos que ir en chiquito Porque si no Nos caemos Casi me golpea Le damos una patada Tenemos a otro De los personajes Bien De momento Vamos rescatando bien Se ha puesto un 2D De repente Y me ha asustado Que lo sepáis Pensaba que me iba a caer Vale Vale, perfecto Rompamos todo Eso no, ¿eh? O sí Sí, veo que sí Vale Ojito Este No sé de qué es Pero si viene con nosotros ¿Quién es? Detectora Espeluznante Ni idea Vale Ya me diréis De qué personaje O qué juego es ¿Esto para qué es? Ah, mira Qué bien Vale Cuidado Ah, en serio Podría haber llegado Pero me ha hecho Hacia atrás, ¿eh? Jope Macho ¿En serio? Venga Vamos Es que se agotan Demasiado rápido ¿Eh? Esto creo que no es Para mí De momento Esto Esto va a ir después Pero esto Tiene pinta Que me tengo que subir aquí ¿Eh? Con el mojado Vale, tranquilos Me voy a subir Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Vale Apagamos los fueguitos Chicos Chicos Espérate Que a este Levo una ¿En serio? Me ha matado El único El único Que me ha dejado Que no quería dejarlo No, vamos para abajo Hombre En serio Solo por matarlo Me ha pasado por Por porjil Porque quería terminar La partida ¿Vale? Y quería reventarlos A todos Vale Ahora vamos a ir Más tranquilitos Vale Ven aquí Me ha pasado Por querer Mojarlo Vale Muy buena esa Mira ahí bien Vale Bien Vamos con tranquilidad Esquivemos Esquivemos Ahí está Qué buena esquivada Le he metido A esta gente Vale Qué patado Le he metido Aquí Hemos rescatado A todos Vale Menonita Con buen corazón Perfecto Vámonos Ahora sí Ya nos podemos Largar Ahí está Todo reventado Ya nos podemos Ir tranquilos He roto todo Por favor Quiero saber que sí Vámonos Vale Y Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Nos vamos Súper grande ¿O qué? Buah Qué ha gustado Chicos Creo que Ha salido Todo bien No está mal A ver si esto carga Y salimos Polando Ojito Really 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 Me ha troleado El juego Me ha troleado El juego Porque se le iba a dar Vale Dicho esto Aquí lo hemos Completado todo No sé si al 100% Pero creo que Hemos completado Bastante Nos ha faltado Una pieza Seguramente Creo yo A ver Ah Nos ha faltado El final Bueno Entre comillas ¿No? Pero bueno Tenemos dos por aquí Tenemos este De atrapados en el tiempo Y el de libertad Al gran hermano Esto lo vamos a jugar En el próximo episodio Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la próxima Crack Chao Chao Chau 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 Chau